¡Suscríbete al canal! ...de la semana. Nuestra primera candidata es la frase del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, tras ser reformalizado por el caso Tsunami el pasado lunes. Quiero decirle a esa misma gente que ha hecho un esfuerzo denodado por dañar la imagen de la presidenta Bachelet, quiero decirle que de mí no pasará. El juicio de Tsunami está radicado en mí, yo era la principal autoridad política en esa madrugada. No pasarán más allá de mí. De mí no pasarán, dice Rosende, es nuestra candidata número uno a frase de la semana. Número dos, para la vocera del gobierno, Cecilia Pérez, respondiéndole al diputado Fidel Espinosa después de que ella la criticara con términos bien fuertes. No he sido la única. Soy una más de su largo listado de ataques que a uno le lleva, lamentablemente, a tener la impresión que al parecer él sufre algún grado de misoginismo. Ya, esa es la opción número dos. La opción número tres pasó hace un ratito en el bosque cuando la expresidenta Michelle Bachelet lanzó su candidatura a presidencia. Yo estuve aquí, les dije, en marzo hablamos. Y estoy aquí frente a ustedes cumpliendo mi promesa. Aquí estoy, junto a ustedes, dispuesta a asumir este desafío, que es personal, pero por sobre todo es colectivo. Con alegría, con determinación y con mucha humildad, he tomado la decisión de ser candidata. Patricio Rosende, Cecilia Pérez, Michelle Bachelet, ustedes ya pueden votar por la frase de la semana. Veamos qué opinan en el estudio. Jorge Rosemes. Bueno, como novedoso, lo de Patricio Rosende, más que lo de Michelle Bachelet, yo creo que Patricio Rosende está hablando de juicio. Pero no es un problema de juicio, es un problema de juicio en las cortes. Es un problema de la opinión del país, que vio a la presidenta Bachelet con una actitud frente a una situación de emergencia donde murió mucha gente. Yo creo que ese es el tema. No estamos hablando de llevar a un juicio a Michelle Bachelet. Pero ella era la presidenta y cosa, un gran error, se mostró en las cámaras, la vimos todos, en una situación de crisis. ¿Cómo probablemente muchos en el país preferirían no tener un presidente en esa actitud? Yo creo que eso es lo importante. Un voto para Patricio Rosende. Alberto. Destacando que la vocera de gobierno usa palabras que no existen, invitándola a fomentar una mejor calidad de la educación en Chile, prefiero quedarme con, en todo caso, una frase que me parece que raya en lo histórico lo de Patricio Rosende. Por varias razones, son demasiadas. Uno habla de un asunto que tiene que ver con la corte de justicia como si fuera una voluntad de él. Dice, de mí no pasarán. Eso no depende de él bajo ninguna circunstancia. Pero lo más importante es que pretendiendo hacer una jugada que más bien tiene que ver con la política interna de los partidos, con estas cosas de lealtades que se van a premiar o castigar, este es nuestro hombre que nos defiende, lo dice en público y, de alguna manera, transforma la semana por el fantasma de Bachelet metido dentro del juicio. O sea, justo lo que quería evitar, supuestamente, lo deja metido porque dice, de mí no pasarán, y menciona a Bachelet. Por lo tanto, Bachelet queda metido en la escena, innecesariamente, porque se suponía que Bachelet no tenía nada que ver con eso. Y eso significó que la llegada de Bachelet quedó un poquito manchada por el 27F, gracias y no a pesar de Patricio Rosende. Del 27F al 27M, el anuncio se hace un 27 de marzo. Paula. Mira, buen paralelo. Yo también encuentro que en el caso de Cecilia Pérez se hizo un... Se puede hacer un paralelo que es bastante absurdo la actitud que han tenido, ¿no es cierto?, de ir a visitarla y de apoyarla. Yo creo que Fidel Espinoza estuvo pésimo, pero en el fondo también la utilización de estas cuestiones es un poco patética, sobre todo... Sí, 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 sí. Sobre todo porque en definitiva esos mismos que se escandalizaron por esto, ¿no es cierto?, que me parece atroz en verdad, son los que andan ninguneando todo el día Gachelet porque no habla, y en este caso fue porque Cecilia Pérez se negó a hablar, ¿no es cierto?, entonces en verdad me pareció medio absurdo. Pero a mí también, y reconociendo que lo de Gachelet no tiene mucho de novedoso y por eso es que simplemente no voto por ello, a mí me impresionó mucho la frase de Rosende. Yo soy parte, soy abogada en ese juicio, entonces obviamente tengo una cercanía distinta, pero la verdad me pareció una actitud súper valiente. Me pareció además que la diferencia de lo que dice Alberto, lo que hizo fue justamente tratar de eliminar el aspecto político que este juicio lo ha tenido invariablemente, ¿no es cierto?, a una presión política respecto de hechos que nunca han tenido realmente una evaluación propiamente jurídica, donde la gente se olvida que se están debatiendo responsabilidades penales. Yo creo que lo que él hizo fue un parelé de alguna manera, ¿no es cierto?, que lo coche bien notable. Ok, tres votos entonces, unanimidad en el estudio para Patricio Rosende, pero como siempre son ustedes los que deciden, más adelante en el programa vamos a retomar el tema de las reformalizaciones. Como siempre perdemos. Sí, además, generalmente no les hacen mucho caso, esa es la verdad. Bueno, hablemos de lo que pasó en este acto en la comuna de El Bosque. Hubo varias frases destacadas de Michel Bachelet para que vayamos un poco conversando acerca de las señales que dio y de lo que viene para la campaña presidencial que de alguna manera comienza realmente en el día de hoy. Dijo Michel Bachelet y aclaró que sí va a participar en las primarias. Escúchamola. Yo creo que es muy importante que se realicen primarias para la designación del candidato único de la oposición. Porque las primarias son un camino legítimo y válido para que la ciudadanía señale su preferencia. Y es por eso que obviamente, como les dije al comienzo, que he decidido ser candidata, obviamente he decidido participar en las primarias de la concertación y de la oposición. Porque el camino a la moneda no será la tarea de una candidata, de un equipo o de una coalición de partidos. Esta campaña les va a pertenecer a todos ustedes. Bachelet dice que va a ir a primarias y que habrá primarias. ¿Va a haber de verdad primarias? ¿Le sirven además a la concertación hacer las primarias? Yo creo que la concertación está siendo una movida que la viene haciendo con relativo éxito. Que es usurpar la noción de oposición que no le pertenecía. Recordemos que una cosa que es fundamental entender. El comportamiento de la concertación y de la alianza en términos de aprobación y rechazo se ha producido de modo totalmente unidimensional. O sea, ambos se comportan iguales versus las otras posturas y sobre todo la aprobación o reprobación de los movimientos sociales y específicamente el movimiento estudiantil. Por tanto, la concertación nunca ha sido, en términos de los datos, la oposición. Ha sido el gobierno anterior, que simplemente es una cosa bastante distinta. Y de hecho la oposición obtenía a favor en las encuestas 38-40% y la concertación obtiene 18-19-20%. Entonces, este robo, esto de ir a buscar al nombre oposición y llevárselo para la casa es un gran esfuerzo que de alguna manera es una forma de invisibilizar todas las visiones que están a la izquierda del Partido Comunista o que están fuera de la concertación, básicamente. Jorge. Mira, yo creo que Michelle Bachelet aquí ha hecho un acto muy exitoso de llegada. Un gran show. Lo ha hecho muy bien. Yo creo que cualquier persona que analiza la llegada de Michelle Bachelet tiene que estar de acuerdo que fue magistral. El silencio, hablo en marzo. Y llega, ¿y qué es lo que vimos hoy día? No había nadie de ningún partido. No estaba Girardi, no estaba Andrade. Ninguno de los que tienen baja calificación se le vio al lado. De hecho, no se reconocía a nadie. La única persona que se reconocía era a la alcaldesa Toá. Toá y Johnny Carrasco en el aeropuerto y ahora Sadimelo, el alcalde. Y en el bosque, no sé si ustedes reconocieron a alguien. Yo no reconocí a ningún actor político. Entonces, esto de protegerla, yo creo que ha sido magistral. Yo creo que más que protegerla, bueno, un poco tal vez puede ir por ese lado, pero en el fondo también es un poco lo que ella señala y destaca, ¿no es cierto?, en términos de la nueva mayoría. Es evidente que en el fondo hay una pretensión de un nuevo grupo conglomerado, como quieras llamarlo, ¿no es cierto?, que es el que ella pretende que vaya a apoyarla. Y eso me parece que, obviamente, si no los tiempos necesarios, es más bien externa el esfuerzo que se hace por asociarla única y exclusivamente a la concertación. A mí me parece que es justamente el tiempo de que se incorpore gente nueva. Ella ya tuvo una primera experiencia en donde un primer año difícil, ¿no es cierto?, yo creo que una lección tal vez importante es que si es que ella llega a ser presidenta, ¿no es cierto?, en su gobierno tienen que incorporar caras nuevas. Tiene que haber políticos, desde luego, ¿no es cierto?, y de los tradicionales, de los que tú quieras, pero tiene que haber caras nuevas. Hay una presión social importante y ¿por qué no apropiarse de esa oposición? A mí me parece que en realidad no hay ninguna razón, ¿no es cierto?, para que ella no pueda representar a ese grupo. Paula, ella habló varias veces y lo repitió, tres o cuatro veces, de la nueva mayoría política y social en Chile. ¿Qué significa esta nueva mayoría? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué significa eso? Algunos dicen que es el Partido Comunista. Ahora, yo creo que no es tan necesario. El Partido Comunista va a votar por Bachelet de todas maneras. O sea, yo creo que es un poco más que eso, al menos en la pretensión. ¿Es meo? No, yo creo que tiene que ver con los movimientos sociales. Es llamar a meo a la primaria. No es necesariamente un apoyo cerrado, obvio, ¿no es cierto?, de los partidos, que no aparezcan las caras típicas. Yo creo que uno podría decir, por fin, ¿no es cierto?, cuántas veces uno esperó que en realidad no aparecieran todos en la foto. Hoy día, cuando no lo hacen, reclaman de por qué no están, ¿no es cierto? Hoy día fue deliberado. Hoy día fue deliberado. Absolutamente deliberado, pero me parece bien, porque finalmente también es una señal de un tiempo nuevo. Entonces, tiempo nuevo probablemente para todos los candidatos. Si es que ella va a primaria, obliga a todo el resto de los candidatos, o ya están en esa línea, digamos, ¿no es cierto?, a mostrar cosas nuevas. Y dentro de eso nuevo, me parece que incorporar a los movimientos sociales es más o menos obvio. No tengo claro cómo lo va a hacer, ¿no es cierto?, cómo lo va a lograr. Me parece que ya hay un buen pie. Porque ese 70%, no sé cuánto que tiene de apoyo ahora, tiene que salir de ahí. Son las cero horas con tres minutos. Una última parte de lo que dijo Michelle Bachelet. Ya hemos tocado un poco el tema, pero tiene que ver con este énfasis muy fuerte que puso en el tema de la desigualdad como el eje de su campaña. Escuchamos. Y a todas estas personas que día a día enfrentan estas desigualdades, yo quiero decirle, es tiempo, es urgente, es importante. Debemos vencer la desigualdad en nuestro país. Debemos combatir la desigualdad con decisión. Y eso debe ser a todo nivel nuestra gran prioridad. Chile se encuentra en un momento histórico. Porque lo que Chile tiene que decidir, en qué condiciones quiere alcanzar como sociedad, el desarrollo. Desigualdad debe ser nuestra gran prioridad. ¿Es acertado lo que está haciendo Michelle Bachelet al poner, al menos al principio de la campaña, sus principales elementos en ese tema? O sea, el problema más importante hoy día en Chile tiene que ver con la desigualdad porque reúne el conjunto de problemáticas que han aparecido. Los temas de educación, de discriminación, los temas de regiones, tienen que ver con la desigualdad. Los temas políticos tienen que ver con la desigualdad. Los temas culturales hay que considerar los temas culturales también. Nada de eso va a haber diferencias con la derecha. Yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo. Michelle Bachelet no va a tener diferencias significativas con la derecha en ese tipo de puntos. Yo creo que simplemente un énfasis discursivo, a mí me parece, ojalá, ojalá, para mí, hayan diferencias. No hay una diferencia en la intervención del Estado, en el rol del Estado. Yo creo que no va a ser similar al que propongan Golbono. Van a haber diferencias de 2.000 millones de dólares de presupuesto. No, yo creo que también en términos de intervención y estructura. O sea, claramente no puede mantenerse una situación si tú quieres afectar y cambiar esa desigualdad sin cambiar la estructura. Como estás de cumpleaños, estamos de acuerdo. La verdad. Pero la verdad es que el tema de la desigualdad, visto como que el Estado lo va a solucionar, yo creo que es una quimera. Es una quimera que se vende y que no es así. Sí. La desigualdad no las arregla un Estado más grande con más impuestos. No arregla. No ha sido así. Lo que sí es la felicidad para la clase política, para los que andan buscando puestos en el Estado. Los que crean riqueza en un país, los que crean oportunidades, son los emprendedores, son las nuevas ideas, son la gente que contrata. La contratación por el Estado no crea riqueza para poder repartirla. Sí, pero esos emprendedores tienen que tener también apoyo. Lógico. Yo estoy de acuerdo en que evidentemente ellos son una parte importante, no tal vez la única, ¿no es cierto?, pero del desarrollo. Pero en ese sentido el Estado también tiene que estar presente. O sea, ¿cómo logras tener emprendedores que en realidad sean exitosos y que tiendan al cambio o a la afectación de esa desigualdad? Si, por ejemplo, tienes situaciones como esta en que los proveedores, la polémica que hubo hace unos días, ¿no es cierto?, con Sencosud, se les paga cinco o seis meses más tarde. Entonces, claro, tú dices, ya ok, sí, le estás alentando a que instale una nueva empresa, una pequeña empresa, obviamente no va a empezar desde arriba, ¿no es cierto?, y resulta que se encuentra con estas trabas. Y no hay ninguna institucionalidad que le ponga coto a ello, ¿no es cierto?, y que permita no solo entregarle mejores herramientas, sino que además controlar estas situaciones de abuso y evitar los privilegios que tiene otro grupo. Ya, pero ahora si es por mi cumpleaños, ahora porque es en serio. Aquí hay un rol del Estado fundamental, hay varias cosas. Primero, en Chile, la distribución del ingreso antes y después de impuestos es muy parecida. Es el único país del mundo donde la desigualdad baja muy poco después de impuestos.